Es muy importante, estamos en la sociedad de fomento La Calandria, para nosotros es un lugar que tiene una historia lindísima una historia que es la de Cobijón, un jardín de infantes sigue cada vez más grande la entidad, cada vez más linda, cada vez más dotada, equipada, de todas cosas para los chicos, para las chicas y entonces un jardín de infantes, un jardín de infantes cada vez más grande dentro de la entidad vecinal y donde los chicos salen de la entidad vecinal y pasan a la sociedad de fomento Vamos a inaugurar luces de LED y es un costo que nosotros si lo tendríamos que afrontar no podríamos hacerlo y gracias a este convenio lo llegamos a concretar y después otros detalles más del contrato que hacen que, por ejemplo pintar la cancha también pueda ser posible por medio de la municipalidad Esto es una gran familia, el jardín con la sociedad de fomento porque es como decíamos hace un momento los chicos que salen del jardín, regresan del jardín después los ves a todos acá en la sociedad de fomento practicando fútbol, taekwondo, otra actividad que por ahí también hay para nenas Estas entidades nacieron con los barrios, sociedades de fomento Imagínense que ya hace muchísima cantidad de años tienen la totalidad del pavimento obviamente ya la energía eléctrica que la tenían desde la época de la primera época de mi padre cuando yo no había nacido la agua corriente, las cloacas, el gas natural fomenta, bueno, que lo que se fomenta es lo social y es donde nosotros nos introducimos fuertemente con el tema del fútbol infantil, los deportes para las chicas el hecho de que se cobije a la tercera edad en el lugar y el hecho de que el jardín de infantes es la inteligencia social el jardín de infantes hace uso de la totalidad de las instalaciones de la sociedad de fomento y la sociedad de fomento cuida al jardín de infantes